Probablemente ya De mi te has olvidado Y mientras tanto yo No me he querido ir Para ver que algún día Que tú quieras volver Me encuentre todavía Por eso aún estoy Ahí en el centro igual En la misma ciudad Y con la misma gente Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que tú nunca volverás Que tú nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Más atrás Para que tú al volver Para que tú al volver Se me olvidó otra vez Que solo yo Yo Y como cinco más Se lo juro Yo la quería y como cinco más Soy la quería ¿Cómo la ven? Que solo yo Te quise Te quise Te quise Te quise Gracias.